Hola, ¿qué tal? Un saludo. Mi nombre es Luis Carlos Monge, soy periodista de Teletica y quiero hacerles una invitación a todos los que ven este video para que por favor colaboren con la clínica del dolor y cuidados paliativos y al mismo tiempo que pasen un rato muy bonito este 11 de diciembre en el enduro que se va a llevar a cabo allá en Buenos Aires de Punta Arenas. Todos a colaborar y de paso a pasarla muy bonito ese 11 de diciembre. Saludos para todos. Gracias.